Buenas tardes, empezamos este programa en Sobre el Tapete Hablando de la educación escolar peruana Si debería dirigirse también a un ámbito empresarial Tu hijo, por ejemplo, regresa con un oficio ¿Crees que debería ser así como en otra época? Nuestros padres quizás en la secundaria decidían hacer una secundaria industrial o empresarial ¿Tú qué crees? Vamos a hablar de ese tema con nuestra invitada Gloria Acosta Y es especialista en educación técnica de fe y alegría Gracias por estar con nosotros, Gloria Carolina, muchas gracias por la invitación en nombre de fe y alegría Hemos hecho la introducción diciendo que en otra época, quizá la de mis padres Yo recuerdo donde la secundaria uno se quedaba más tiempo Como ahora supuestamente se va a implementar en este año Así la educación escolar Y en la secundaria ya salía con un oficio Podrías hacer carreras técnicas tanto industriales como empresariales Ahora ustedes también están dando esta posibilidad ¿Cómo es todo este proceso? Cuéntanos A ver, te cuento Fe y alegría tiene una apuesta por una educación popular Que implica una educación para la transformación social Y esta apuesta de educación para el trabajo Y darles herramientas de conocimiento en un oficio técnico Lo llevamos desde la secundaria Un estudiante de la secundaria De tercero a quinto de media Es capacitado en un oficio técnico Oficio que tiene que estar acorde con las demandas laborales Y con las tendencias de desarrollo donde estamos ubicados Entonces el chico estudia durante tres años Más o menos unas 200 horas de capacitación técnica Él al cabo de tres años ya tiene 600 horas de capacitación técnica Y está en condiciones de insertarse al mundo laboral En calidad de operario Ahora, antes de empezar Estábamos comentando que en la época Como yo he señalado de mis padres Por ejemplo, se hacía durante los años de secundaria En el caso que ustedes proponen Ya sería terminando o culminando Los cinco años de secundaria Si hablamos de la formación técnica En un nivel de profesionales Es postsecundario Pero también así como la época de tus papás Las escuelas de fe y alegría Tienen este componente técnico Y ellos salen con una formación básica ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo De lo que voy aprendiendo en estos cinco años de secundaria Con el hecho de hacer este mismo conocimiento Aprendizaje de carreras técnicas culminándola? ¿Cuál es la diferencia? Un chico que termina la básica La educación básica Sale con un nivel básico Valga la redundancia Del dominio técnico Él logra desarrollar habilidades para una ocupación Pero el chico que estudia la postsecundaria Hace su continuo educativo Y tiene la carrera de tres años Su formación técnica es más sólida El nivel de competencias que él desarrolla Son mayores Tienen un nivel de competencia En un grado tres Él puede insertarse al mundo del trabajo En calidad de un técnico de educación superior Él puede liderar procesos productivos Gestionar pequeños negocios Gestionar el proceso productivo Él sale con competencias como para hacer innovaciones productivas Para ayudar a mejorar la competitividad de la empresa Pero mientras que un joven que egresa a la secundaria No, es como un trabajador Que hay que llevarlo de la mano Detrás tendrá que estar técnicos De niveles de competencias más complejos Saldría capacitado si solo tiene lo básico en la secundaria Como ayudante, asistente Pero no liderando un proyecto Así es Esa es la gran diferencia Y hay posibilidad, por ejemplo De que sí se logre emplear Todo lo de una carrera técnica En paralelo en los años de secundaria ¿O tú crees que esto no es lo más recomendable? Mira, la experiencia nos dice en el Perú Los jóvenes trabajan desde tiernas edades Aunque no lo quisiéramos Los niños, tenemos niños desde los 7 años trabajando Nosotros tenemos la experiencia Que nuestros jóvenes de la secundaria Sábados y domingos No es un porcentaje alto Es aproximadamente entre un 15 y un 20% de jóvenes De nuestras escuelas Que sí laboran Sábados y domingos Y muchos de ellos Desarrollando, aplicando estas habilidades Que ha desarrollado en el colegio Pero por ejemplo, si yo te digo Ustedes están diciendo que lo ideal es Tipo hacer una carrera técnica Terminando el colegio Como un instituto superior, ¿verdad? Claro Entonces, si hay gente que pueda pensar Para matar dos pájaros de un tiro Es el hecho de Bueno, un poco fuerte esa frase, ¿no? Pero es un dicho De estudiar todo lo importante Durante la secundaria Para culminar el colegio Pero también salir con una carrera técnica ¿Hay posibilidad? ¿O no puede? ¿O tú no lo recomendarías? ¿Crees que no se concentraría en el todo? No, si hay posibilidad Porque la idea es eso Nosotros en Fe y Alegría Hablamos de un continuo educativo Entonces, nosotros lo que pretendemos Es un chico de la secundaria Que estudió, por ejemplo Las confecciones industriales Y quiere desarrollarse En esta rama productiva Porque quiere hacerse empresario Quiere formar parte del staff De una empresa Él continúa, ¿no? Inclusive nuestra ilusión es Que lo que él aprendió en la básica Lo podamos convalidar En la educación superior Para que él pueda continuar Su desarrollo, ¿no? Perfecto ¿Qué más nos podría decir? Por ejemplo ¿Cuáles son las carreras más solicitadas En la parte técnica? ¿Qué ofrece, por ejemplo El centro educativo Donde tú estás siendo especialista? Nosotros tenemos Siete institutos superiores Estamos en Lima Por ejemplo, en Lima Tenemos dos institutos Uno en Villa El Salvador Y otro en San Juan de Miraflores Estos dos institutos Te ofertan la carrera De producción, perdón En confecciones Este chico sale Con un nivel técnico superior Va a liderar estos procesos A lo que te hago mención Si de repente Quiere crear su microempresa Hacer actividades De autoemprendimiento Lo puede hacer Tenemos también la carrera En el Fe y Alegría De San Juan de Miraflores De administración De hoteles y restaurantes Este joven sale Egresa para ser un gestor Ya sea de hoteles Restaurantes De cocina Además también sale Con estas habilidades Propias De la cocina De la repostería Pero en ese nivel superior También tenemos La carrera de gestión En la construcción Esto con Alianza Con la empresa Graña y Montero Graña y Montero Nos respalda Ellos nos han Con ellos hemos trabajado Este currículo de gestor En la construcción En el Perú Ninguna institución Superior tecnológica Brinda esta carrera Esta está muy calibrada A la demanda laboral Nuestros chicos salen Luego del año Dos años Que están estudiando Pasan a la práctica Esa es la idea De la práctica Pero por ejemplo En Graña y Montero Ya se insertan Al mundo Al mundo laboral Igual pretendemos Estas dos carreras De administración De hoteles Y de gestión De la producción Son carreras Que tienen espacio Laboral Una de las Una de las características De nuestro trabajo Es esto Ofertar carreras Que están en consonancia Con el desarrollo Que están en consonancia Con la demanda laboral Perfecto Vamos a hacer una pausa Y me gustaría A ver si nos puedes dar datos De más o menos Cuánto ganan estos chicos Que terminan Y culminan En sus carreras técnicas Para que tengan Una proyección de vida Y se motiven También a estudiar Desde el colegio Y si también Estos cursos Que hacen en el colegio O estos Ya cursos Bueno Los talleres Que hacen de carreras técnicas Ya es una guía Para que este chico Estudie la carrera técnica De lo que ya ha ido Aprendiendo en el colegio O no necesariamente Tú nos lo contestas Después de la pausa Y esperamos Su participación También llamándonos Al 212 40 24 O escribiéndonos A nuestras redes sociales Y ya realizamos Continuamos aquí En Capital TV Donde tu opinión importa Hemos puesto sobre el tapete El tema de la educación Y la educación No solamente escolar Sino de la educación superior Nos acompaña Gloria Acosta Y es especialista En educación técnica De fe y alegría Del Perú Y nos quedamos con el tema Nos estabas contando De las carreras Que tienen más demanda Y las que está también Desarrollando fe y alegría Yo te decía Más o menos Cuánto Con cuánto Un chico o chica Puede salir Y ganar Cuánto más o menos Están los sueldos Por ejemplo Mira te comento Cuando nuestros chicos Al primer año Ellos ingresan A hacer las prácticas Laborales En las empresas Ellos Generalmente Ya ni siquiera Hacen la práctica Los contratan Ellos están ganando En su etapa De practicantes 750 soles Sus beneficios sociales Su seguro En algunas empresas Incluso les cubren Su alimentación Su movilidad Si trabajan Por estándares De producción Y calidad Suelen tener un plus Si hablo de los jóvenes En confecciones Si hablo de hostelería Y turismo El rango Va y comienzan Con 750 soles Al plazo de un año Ellos están entre 1200 1500 Y si es En la construcción En la gestión De la construcción Los estándares Son mucho más altos Ellos pueden llegar Tranquilamente A 2500 3000 soles A lo largo Entre un año Y dos años Dos años de trabajo Y con sus beneficios sociales Porque una de las cosas Que nosotros apostamos Es La alianza Con empresas Que tengan La responsabilidad social Que atiendan Al trabajador En sus derechos Entonces nosotros Cuando estamos buscando Donde los ubicamos Ya sea para la práctica Y la colocación Cuidamos que sean Empresas responsables ¿No? Ahora me parece muy interesante Tú nos has traído En Carte Donde van Viendo El incremento En cuanto a los aprendizajes ¿No? Fortalezas Que se van dando En la educación Primaria Secundaria Educación superior ¿Tú nos podrías dar Un resumen Más o menos Para que los padres De familia Los mismos chicos Que nos están viendo Se den cuenta De lo que van aprendiendo Y de qué manera Se va reforzando O incrementando La dificultad De la educación Claro, sí Al inicio te decía Que Fe y Alegría Tiene tres pilares Educativos Uno La educación popular Para ayudar a esta persona Que transforme su vida Desde una cultura De valores La educación En y para el trabajo Y la educación En valores Entonces como nosotros Apostamos a la educación Para el trabajo Nosotros lo iniciamos Desde edades tempranas Desde la inicial Hasta la primaria Que desarrollamos El aprestamiento Científico Y tecnológico En esta etapa Buscamos Que el niño Logre No perder La curiosidad Que está Inata en ellos Y nos preocupamos Desde la currícula De las diferentes áreas En fortalecer Su curiosidad Y hacer que ellos Gusten Por la ciencia Y la tecnología Para esto Le acercamos Un conjunto De objetos Tecnológicos De su vida diaria Por ejemplo Tenemos unos módulos Que se llaman El caño de agua Y les enseñamos Cómo se instala Un caño de agua Cómo circula El agua Y que este fenómeno De la instalación Del agua Se acerca mucho Al fenómeno De las instalaciones Eléctricas Y el niño Se va acercando O se va acercando A conocer Que hay objetos Que funcionan Con el principio De la palanca Y le hacemos descubrir Que el cuerpo humano No tiene ese principio Entonces de esta manera El niño Cuando está en quinto Y sexto Comprende Cómo funcionan Los objetos De su vida cotidiana Y es algo muy práctico No es real Algo muy práctico Desde la puerta De cómo coge un destapador Y cómo se hace Cómo aplique El principio de la palanca Ya cuando el joven Pasa a una secundaria Tenemos dos años Que es el primero Y el segundo de media Que seguimos reforzando Este aprestamiento tecnológico Pero ya con un enfoque Más cercano al trabajo Nosotros en nuestras escuelas Ofertamos tres opciones Laborales básicas Las confecciones industriales La carpintería en madera El auxiliar de oficina Y la electricidad Eso es en secundaria En la secundaria ¿Cómo deciden por ejemplo Que el chico Tome cada taller O todos toman Aprenden de todo? No Porque ellos pasan El primero y segundo de media Un semestre por cada taller Y ellos Ahí seguimos reforzando Este aprestamiento tecnológico Pero aplicada La carpintería Aplicada a las confecciones Y reforzamos un conjunto De habilidades De motricidad fina De tal manera Que este joven Ya pasó por las cuatro Opciones laborales En línea vocacional De descubrir Si le gusta o no Ya en tercero Él está en condiciones De decir Me voy a la opción De confecciones Porque he descubierto Que tengo tal O cual habilidad Y me gusta Entonces como la universidad Entras a generales Y luego te especializas Algo así Entonces ya en tercero De media Él opta por una opción Laboral Cualesquiera De las cuatro básicas Y él concluye Un quinto de secundaria Con la especialización Con esa especialización Pero en línea básica Por ejemplo Un joven de secundaria Sale con un nivel De competencia De un joven Que ha ido a un centro Técnico productivo Los CETPRO No sé si has escuchado hablar Con ese nivel Salen nuestros chicos Y entonces De ahí nosotros Aspiramos Que a este chico Le ofertamos Los institutos Y estamos buscando Ofertar opciones laborales Que estén ligadas A las que damos O sea también Hay empresas que colaboran O hay un anexo Para que los chicos Puedan también Ofrecer sus servicios O su profesión O su oficio En diferentes empresas Así es Nosotros tenemos El sistema De intermediación laboral Es un programa A través del cual Buscamos Uno Hay un equipo De personas Que hacemos La articulación Con las empresas Buscamos que estos jóvenes Pasen a las prácticas Laborales O un contrato De dos Tres meses En estas empresas Y entonces Ahí en estas empresas Ellos deben reforzar Lo que van aprendiendo Año a año Perfecto Y durante Por ejemplo En la secundaria Que tú has dicho Que pasan por una serie De cursos Y luego a partir De terceros y secundarias Se especializan ¿Cómo son los horarios De estos cursos? ¿Son dentro De la mañana En la tarde Son anexos ¿Cómo es Por ejemplo Un día De estudio De un chico De fe y alegría Y cómo va aprendiendo Los cursos tradicionales Con esos Que son técnicos? Entonces tenemos Dos modelos Que hemos validado Uno es Que está dentro De la currícula Dentro de su horario De clase Si el joven Estudia de 8 a 1 Dentro de ese 8 a 1 En la semana Recibe este curso Pero tenemos Otra modalidad Que nos Que nos trae Mucha satisfacción Es que En la mañana Recibe todos los cursos De carácter academicista Y en la tarde Viene a recibir Su curso De formación técnica Eso creo que Es lo más práctico ¿No? Mira La experiencia Nos está diciendo Que eso es lo más práctico El chico vive Una jornada Más o menos Larga Perdona De 6 horas Donde Se habitúa A jornadas Reales Del mundo Del trabajo Se concentra Mucho mejor Esa experiencia Nos va bien ¿Y cómo Hacen con Por ejemplo Con la alimentación Ellos van a su casa Y retornan O ahí hay un comedor En los centros De fe y alegría Para que ellos puedan alimentarse En estas escuelas Donde estamos viviendo Esta experiencia Generalmente Hay un comedor Y ahí se les ofrece A los chicos La alimentación Para asegurar Su permanencia En la tarde Nosotros estamos En zonas periféricas Tenemos alto número De estudiantes Que vienen de hogares Disfuncionales Papás que trabajan Entonces no nos Arriesgamos A que vuelvan a casa Porque es 30 40 minutos A regreso Es probable Que algunos Se nos quede En el camino Ahora pasamos nuevamente A la parte técnica En la educación superior Hablábamos O nos daban los datos De más o menos Cuánto ganaban los chicos Culminando la carrera En 3 años O 2 años De acuerdo a lo que escojan Que ganan 750 Luego al año Pueden ganar 1200 Incluso los más La carrera más solicitada Que era con La parte inmobiliaria La gestión de la construcción La gestión de la construcción Llegabas a 3000 soles Sí Ahora El costo del estudio ¿Cuánto cuesta? O sea ¿Cuánto es el valor? Porque uno tiene que invertir ¿No? En el aprendizaje Más o menos ¿Cuánto es? Nosotros somos educación pública Y como educación pública Nuestra educación es gratuita Los chicos No pagan derechos De pensión Lo que sí Al ingresar Cada año Da un aporte económico El cual sirve Para dar mantenimiento Al equipamiento Ahora ¿No tienen que llevar Por ejemplo A estar en materiales Para trabajos Para prácticas? Mira Los básicos Como que cualquier estudiante Que esté Está siguiendo Un oficio Una carrera Tiene que Tiene que hacerla ¿No? Pero no es algo Que no esté al alcance De los chicos No, no es algo Que no esté al alcance O que les va a desequilibrar Porque nosotros Una de las características También de la formación Es que nosotros Aplicamos la estrategia Del aprender Haciendo y produciendo Por lo tanto Nosotros contamos Con materiales Para que los chicos Hagan las prácticas Produzcan Y esto Condiciones reales De trabajo Como que están En una En una empresa ¿No? Entonces En cuanto a los materiales Realmente son los mínimos Equipamiento El alumno No trae nada De equipamiento Un chico Que va a confecciones Va a encontrar Ahí las tijeras Pongamos Si te hablo De equipos mínimos Que las tijeras Que el hilo Que la aguja Entonces esa cuota Que ellos dan al inicio Sirve para Darles todos Esos materiales básicos Pero si van a hacer Sus polos No, tendrán que traer Su telita Porque el polo Se lo van a llevar Bueno, está perfecto Toda esta Toda esta información Ahora la gente Seguramente está muy Muy entusiasmada ¿Cómo podrían Los chicos ser parte De estos Este centro educativo De fe y alegría De este instituto ¿Verdad? Institutos Son varios Sí Te decía en Lima Tenemos estos dos En el momento Estamos en una etapa De preinscripción Para ingresar Al instituto Hay que someterse A un examen De admisión Según la normativa Ahorita estamos en preinscripción En marzo Transformador Pero para todos Está abierto Estamos en las redes sociales Estamos en el face Estamos en el twitter Estamos en todas Estamos en todas Porque nos preocupa Y apostamos A una educación de calidad Apostamos a los jóvenes Que son los elementos Que van a transformar Nuestra sociedad Les animamos Porque la educación técnica Es lo que necesita el país Y el espacio laboral Es satisfactorio Estar en la educación En la formación técnica Entonces atentos Al examen de admisión Que es en marzo Pero antes Tienen que estar Atentos para también La preinscripción La preinscripción Muchas gracias Gloria Gracias Carolina Muy amable Vamos a hacer una pausa Y regresamos con nuestro segundo tema El tema de la energía positiva Versus la negativa Todas las recomendaciones Después de la pausa